Nosotros como cuerpo técnico se le da un plan de trabajo y bueno, confiamos en ellos que son profesionales que tienen que volver de la mejor forma. Entonces esperamos eso. Después de esta práctica, de un par de días de práctica, uno se da cuenta quién hizo las cosas como le habíamos pedido. Así que bueno, en el par de cuando yo era jugador era complicado porque a veces te costaba, querías descansar, pero también era otra época. A diferencia del año pasado, se retrasa un poquito el reinicio en este 2024. El año pasado directamente 6 de enero había que competir. Había que competir, entonces fue todo más acotado. Este año tenemos la reprogramación del partido ese que teníamos con gimnasia. Entonces se tendieron unos días también, sobre todo con Ameguino que pidió y al tener nosotros solamente teníamos en la planificación dos juegos nomás en enero. Bueno, ahora teniendo tres, medio que los dirigentes y bueno, y con Lichi coordinaron para que sea en la fecha que tenemos 14, 16 y 20. Fue una muy buena temporada. Logramos ganar de visita muchos juegos, que eso en definitiva es lo que te suma sobre el final y bueno, y teniendo la localidad fuerte que siempre tuvimos. Nosotros estamos muy conformes, parece que lo que hicimos está más que bien. No negociamos la defensa, nosotros el equipo a partir de la defensa es lo que genera y teniendo una buena defensa vos te permite equivocarte en ofensiva. Pero también en ofensiva logramos una química de juego y de equipo donde no hay jugadores egoístas. No lo tenemos y entonces todos se distribuyen para el que mejor está en ese momento, no hay egoísmos. La verdad que estamos muy bien, gracias a Dios. Estos días nos centramos mucho en el 5 contra 5, no va a haber una parte de una pequeña mini pretemporada. O sea, lo haremos en cancha, pero todo siempre lo que planificó Lisandro y bueno, la línea también que nos bajó a nosotros es todo un 5, vamos a empezar todo jugando 5 contra 5. O sea, no nos vamos a detener tanto en la parte física. Teniendo en cuenta los jugadores, lo veo a Barbera, se va a quedar por todo este mes, va a continuar en el equipo. ¿Cómo va a ser la relación con él? No, Agu va a estar entrenando con nosotros y va a estar en estos 3 partidos hasta el 20 de enero y después va a retornar a... Se va a sumar a la pretemporada de Ferro, eso es el acuerdo que hay entre dirigentes. Le daba la ficha de Tarnove en el medio del año pasado, ¿se va a utilizar ese lugar disponible en la plantilla o va a quedar libre? Mira, en el momento estamos bien como estamos, esa ficha sigue libre y bueno, es todo el contexto mismo del país económico. Yo creo que eso ya es parte de dirigencial, de los que manejan sobre todo los números, entonces para ver si se puede incorporar una ficha nueva o no. Gracias. Gracias.